La cartera de planeación realiza un balance sobre los avances en temas de regalías del departamento de Nariño. Entre ellos serán entregados en un 100% lo relacionado con dotación en la estrategia Gana. Los proyectos de infraestructura son los que nos han generado alguna complicación por cuanto los requisitos en el sistema general de regalías son bastante complejos. Entonces hemos tenido muchas dificultades porque dentro de los compromisos que se adquirieron con los municipios para la formulación de estos proyectos es que las entidades municipales tenían que entregar los proyectos ya definidos. Eso no ha ocurrido. Sin embargo, algunos proyectos han sido apoyados por consultorías de la gobernación para cumplir con los compromisos adquiridos. Iniciando esta semana vamos a hacer un balance en la parte de infraestructura educativa. Como les decía, los municipios incumplieron con los estudios, entonces el departamento contrató la consultoría para que nos entreguen el diagnóstico y ya los estudios para elaborar en los diferentes municipios. Esa consultoría se entrega a mediados de este mes. En cuanto a los proyectos de infraestructura deportiva, yo creo que un 50% de municipios han llegado los documentos pertinentes de la legalidad de los terrenos donde se va a ejecutar la obra. Entonces, más o menos un 50% del municipio está pendiente de la entrega de esa información. Según el secretario de Planeación, se espera que los proyectos que no han sido contratados sean aprobados en el próximo OCAD.